Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, como me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, como me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca, esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, 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 ay Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida, tú me has detenido Ay, rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, 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 rosa Ay, rosa, 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 rosa